Ok, ustedes serán encargadas de eliminar a dos de estos chicos. Ya tendrían que tener en la mira quién va a ser ese chico que usted eliminará. Los dos hombres que tengan mayor votación o mayores puntos sumados, lamentablemente tendrán que retirarse de esta búsqueda de pareja. Así que voy a pasar por cada uno de ustedes, preguntándole a quién elimina y por qué razón. Véanlo bien, miren ese millonario cómo está regalando el dinero. Vamos a ver, vamos a empezar con la gatúbela. No, no soy la gatúbela. Ah, no, perdón, la Ojos de Gato. Ok, Cat Eyes. Dígame a usted, ¿a quién le da su voto y por qué? Primero dígame por qué y después el nombre. Bueno, pues, en primer lugar, porque a mí me gustan jóvenes, para que me aguanten. Oh, para que me aguanten. Sí, me gusta que me castiguen. Ajá. Que me den todo lo que yo les pida. Ok. Y pues siento que esa persona no me puede dar todo lo que yo les pida. Y para mí es el reggaetonero. Reggaetonero, ok. Reggaetonero tiene su primer voto en contra. Así que, vamos a ver. Todavía puede empatar con cada uno de ellos. No se sabe, apenas está comenzando. Así que, miren, quedó ya sin pulmón el pobre reggaetonero. Vamos a ver. Pásenle, pásenle, por favor, el micrófono a la devora. Y que nos diga, devora. ¿A quién se quiere devorar en este momento? O sea, ¿a quién usted quiere sacar? O sea, devoráven el aspecto que lo va a mandar fuera. Pues... ¿Y por qué primero? En primer lugar, vengo a buscar ahorita un joven. ¿Un joven? Un joven. Pero no es de mi tipo. Ok. Pues al reggaetonero. Al reggaetonero. Ay, reggaetonero. Vino a dar su último suspiro, quizás, pero... Ni modo. Recuerde que van a ser dos hombres que vamos a eliminar. Los dos que reciban más puntos en contra son los dos que van a quedar fuera. Así que, vamos a ver. La Baby Candy. ¿Por qué? ¿Y a quién? Porque... No es el hombre que yo vengo a buscar. Y... Él está muy mayorcito. Y a mí me gustan menores que yo. Y es el ranchero. El ranchero. Ok. Entonces, por el momento llevamos dos para el reggaetonero y uno para el ranchero. Ok. Vamos a ver la Recia. ¿Qué nos dice la Recia? ¿Quién cree que no puede llenar ese espacio? Lo que pasa es que, para que eso pase, tengo que buscar a un joven. Ajá. Y en ese caso, yo creo que ese señor que necesita unas pastillitas azules. Ah, ok. Entonces, también Dios le da carnes al que no tiene dientes. A él no tiene dientes. Ah. Entonces, es reggaetonero. Reggaetonero también. Ok. Tres y uno para el ranchero. Vamos a ver. ¿Qué dice acá la dulce? Dulce, dulce como el terrón de azúcar. ¿Por qué primero? Porque está más mayor. Muy mayor. Ajá. Y vengo a buscar a un joven. Ajá. Un jovencito. Ajá. Y es el ranchero. El ranchero. Ok. Tres para el reggaetonero, dos para el ranchero. Los demás se están salvando por el momento. Vamos a ver. ¿Qué nos dice usted, Jerimoire? Pues, la verdad que a mí me gustan flaquitos, altos. Ajá. Y pues, no sé, porque él no llena mis expectativas. Ok. Y pues, sería el bombero. El bombero. Por gordito. Ay, no. Ya ve, tiene que tener un cuerpo más fin de usted para estar en esta carrera. Ok, entonces, nos ponemos tres para el reggaetonero, dos para el ranchero y uno para el bombero. Vamos a ver. Negrita. Negrita del batey. Dígame usted, ¿quién cree o quién, mejor dicho, no cree que será capaz de llenar el vacío que su ex dejó? Eh, el ranchero. El ranchero. ¿Y por qué? Porque yo no quiero, yo no quiero que me canten. O sea, que mi corazón me lo... Se lo destrocen. Ajá. Quiero que me lo curen. Ah, ok. Entonces, usted va por el aula de la salud, ¿verdad? Entonces, dice que el ranchero. El ranchero. Ok. Entonces, nos ponemos tres para el reggaetonero, tres para el ranchero y uno para el bombero. Vamos a ver. Gatubela. Claro. ¿Por qué y quién? Bueno, yo soy sincera. Yo he venido aquí porque yo quiero un hombre que tenga y que me dé todo lo que yo quiero. Ajá. Así que yo lo veo muy pobretón. Un poco interesada la chica, pero... Sí, claro. A mí me gusta que me compren carro, que me den casa, que me den... Que me manden a operar el cuerpo, todo eso. Un agilpo, pecho, nalga, de todo. Sí la van a mandar a operar, dicen, pero cuando le den la apendicitis. Ah, bueno. Tal vez, verdad. Pero, no sé, a mí no me gusta que sean muy pobres. Entonces, yo lo veo que... Ay, Dios mío, lo que estoy diciendo. Yo mío lo he gastado. No, creo que ese nivel se le nota en todo. Así que, no, yo digo que el ranchero. Ranchero. Es muy pobretón. Le falta... Le falta mucho. Y para decirme que me iba a tirar, decimos que todo eso. Ok, entonces se pone tres para el reggaetonero, cuatro para el ranchero y uno para el bombero. Ok, vamos a ver. Perlita Negra. Dígame usted, con ese veneno que puede inyectar a sus víctimas, ¿por qué y a quién quiere sacar esta tarde? Bueno, primeramente siento que él es muy serio y no va conmigo. La verdad, un hombre atractivo tiene que hacerlo reír demasiado a uno. También ser de gimnasio, disciplinado. Y siento que está muy mayor para estar en esa competencia. Para buscar un ándito acá, creo que hay muchos prospectos más. Entonces, no, a mí no me gusta él. No lo convenció. No me convenció, la verdad. Ok. Y, bueno, yo voy a eliminar al ranchero. Al ranchero. Ok. Esto se pone cinco para el ranchero, tres para el reggaetonero y uno para el bombero. Vamos a ver, usted, la Sugar Mami, ¿por qué y a quién? ¿Quién cree usted que no le serviría como mandilo? Yo hago buscando uno más joven que yo, uno que sí le pueda dar yo la moto que tanto él le sea. Y ninguno de aquí, de esto, dos, como el reggaetonero, ya muy viejito, ya no sirve para nada, no me llama la atención. Dice por ahí que necesita pastillita ya. Ay, ¿para qué? Yo me guarde, mejor que se vaya ya. Ok, entonces, el reggaetonero. Ok, esto se pone cuatro para el reggaetonero, cinco para el ranchero y uno para el bombero. Vamos a ver cómo se pone la cosa. Ajá, Fresita, Fresita. ¿Por qué y quién no llena sus expectativas de esos hombres? Está muy guapo y todo, pero yo he escuchado que ya no les funcionan muy bien los pulmones y para eso solo yo. Así que, el reggaetonero. O sea que, ¿para qué? Si acaso necesita es alguien que le dé aire, ¿no? Alguien que usted le tenga que dar el spray todo el tiempo. Vaya. Entonces, esto se pone cinco para el reggaetonero, cinco para el ranchero y uno para el bombero. Vamos a ver, abuelita Tlaloc. Ah, no, esta es la abuelita nomás. Abuelita, ¿quién usted eliminaría y por qué? Al reggaetonero. Al reggaetonero. Bueno, ¿y por qué? Yo ni puedo ni caminar ni él tampoco. ¿Cómo vamos a hacer los dos para el chiche? Bueno. ¿Cómo le va a hacer el salto del tigre, verdad? Ahí es que era la primera. Imagínate yo con necesidad y él nada me va a poder hacer. Con necesidad. Abuelita, ¿y usted todavía siente necesidad? Claro. ¿Todavía, abuelita? Pum, pum. Ah, ya se... El corazón, ¿verdad? El corazón. Pum, 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 pum. Ok, entonces se pone seis para el reggaetonero, cinco para el ranchero y uno para el bombero. Vamos a ver la mamacita. Mamacita, ¿usted a quién o mejor dicho por qué eliminaría y a quién quiere eliminar, mamacita? Pues, viéndolo bien, aquí no llenan nadie mis cualidades y pues... Ay, ay, ay. Ay, mamacita, lo que usted dijo, creo que esos hombres, se van a querer desquitar. Es que a mí me gustan colágenos. Ok. Entonces... Pero usted dijo que nadie de esos le llenan... No, de los mayores. Ah, de los mayorcitos. Ah, ok. Porque si no, esos hombres se iban a querer vengar de ustedes. Es que hay uno que, o sea, me derrite después, pero a mí no puedo decir. Los jovencitos, los jovencitos. Los jóvenes y a mí me gustan los colágenos. Quizás así como... Yo he visto que a usted le tomó más importancia el enfermero, ¿ves? El vique. Como que le tocó el fondo. Sí, sí. El fondo de su corazón, pues. Pero... No, el reggaetonero. Reggaetonero. Entonces, esto se pone siete para el reggaetonero, cinco para el mariachi y uno para el bombedito. Ok, bomboncito. Dígame usted, Bobón, ¿por qué eliminaría a este hombre y quién es ese? Yo lo elimino porque siento que está demasiado mayor para mí. Yo necesito a alguien que nos demos colágeno, los dos, no tener que darle a él. Ok. Entonces, el reggaetonero. Reggaetonero. Ok. Entonces, lamentablemente, dos espacios de estas catorce sillas se van. ¿Quién otro? ¿Cómo quiénes se van? Reggaetonero.